El Departamento de Chocó Mi mayor satisfacción es transmitir todos esos conocimientos que he aprendido a través de mi larga trayectoria artística a los niños, a los adolescentes, a los estudiantes de los establecimientos y universidades con los cuales yo he elaborado. Yo tengo un recorrido íntegro por toda la costa del Pacífico y por toda la costa norte de Colombia. Me siento muy orgulloso y muy satisfecho de hacer lo que hago porque gracias a interpretar y a enseñar la música de nuestro país he tenido la oportunidad de difundirla a nivel internacional. Mis valores como afro son realmente transmitir a estas nuevas generaciones todas esas vivencias que yo tuve de niño y que he ido adquiriendo a través del tiempo dentro y fuera de mi tierra natal, que es el Chocó. Entonces es muy bonito salir del Chocó y enseñarle a la gente del interior todo lo que encierra, todo lo que es el contexto en sí del folclor, de la cultura y del patrimonio regional de nuestras tierras afrocarideñas. Yo le agradezco a nuestra capital Bogotá porque el trabajo que he hecho a través de los años ha tenido mucha recesión. Es muy meritorio saber que por donde yo me meto mi nombre suena y tiene reconocimiento porque le he hecho un gran aporte a este país culturalmente con la música afro. De todo corazón y con todo cariño me gustaría ofrecer a toda la sociedad colombiana, a todo el pueblo colombiano a que amen la cultura afro, a que se integren con la cultura afro y hagamos de Colombia un país íntegro, lleno de paz y de cordialidad para todos sus habitantes. Somos como somos y yo soy 100% afro colombiano.